Para Necaxa, chileno, Diego Valdés de derecha, que atajada de Hugo, el vuelo de Hugo González, formidable, y a una mano hace un atajadón para salvar al Rayo. Que bien le pega Diego Valdés, fantástico, ya lo veníamos diciendo que le pega muy bien de ese sector, mire, el empeine fantástico y Hugo González se estira por todo el arco, y mire, le saca la pelota con una mano, extraordinario. Le faltó tirarla más pegadita al poste, ¿no? Eso buscaba que la comba fuera en contra, pero la gran reacción, entiendo, porque... Hola, soy Lindsey Cacinelli, y te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, porque ahí vas a encontrar toda la actualidad, videos exclusivos, goles, análisis, y toda, toda, la Liga MX.